Más Multimedia Comunicaciones Nació para revolucionar la industria radial en la región Radio FM2, Radio Caramelo Rancagua y Radio Soñar Diseñadas estratégicamente para los distintos grupos de audiencia Queremos ser parte del crecimiento de las empresas de la región Conectándolas con nuestra gran audiencia Contamos con tecnología de punta y el mejor grupo de profesionales Nuestras oficinas y estudios se ubican en el moderno edificio Torre América Plaza Más Multimedia Comunicaciones La mayor empresa radial de O'Higgins